Música Digamos que actualmente lo que estamos viendo antes, es decir, vamos un poquito para atrás, antes Facebook era como la plataforma donde estaba todo el mundo, ¿verdad? Esto ha ido cambiando y cada vez se va segmentando más y vos tenés diferentes plataformas, diferentes plataformas de inicio de los jóvenes, en algunos casos es Facebook, pero en muchos es Instagram, en otros es Snapchat. Entonces, ¿qué pasa? Los papás, la que miran, digamos, el Dr. Jekyll es Facebook. Entonces, ahí es donde ellos miran y creen que con eso saben en qué están sus hijos. Pero en realidad las cosas más jugosas a veces están, ya te digo, en Snapchat o en Instagram, bueno, o en otras redes. Entonces, el caso de Kiwi es como paradigmático, digamos, como de lo más complejo, ¿no? Y lo que puede traer más complicación, ¿no? Esa sería la complicación, es decir, Dr. Jekyll sería Facebook y después todas las otras redes serían Mr. Hyde, donde aparecen esas cosas que quedan, digamos, fuera de la vista de los padres. Y ese fenómeno se ha dado siempre, ¿no? Lo que estamos, digamos, cuando recién empieza las redes sociales, digamos, Facebook era el conglomerado donde estaba todo, ¿no? A medida, digamos, que aparecen otras, caso de Twitter, digo, hace ya muchos años, como que cada red empieza a tener su especificidad, ¿no? Entonces, hay gente que está más orientada hacia Twitter, ¿no? Que es un segmento siempre menor porque, digamos, ahí tiene que ver mucho con los intereses, tiene que ver mucho con generar comunidades, ¿no? A las empresas les interesa mucho, a las marcas, ¿verdad? Pero no necesariamente a los jóvenes. Los jóvenes de repente lo que hacen es seguir a sus ídolos famosos, ¿no? Pero cada vez se va segmentando más. Y cuando los padres descubren alguna de esas redes, empiezan a participar. En algunos casos, por ejemplo, en Twitter, no importa tanto que estén los dos, porque, digamos, como está a veces más orientado hacia intereses, o sea, a cosas cotidianas, no es tan común que aparezcan cosas comprometidas. Si el caso de repente de Instagram, si el caso, bueno, puede ser Facebook, y si en el caso de Snapchat, a veces donde en ese intercambio, ¿verdad? Pueden, bueno, aparecer cosas que los padres no puedan creer que sus hijos e hijas estén haciendo esas cosas, ¿no? El caso, si querés, más paradigmático es el sexting, ¿no? O sea, que es una de las actividades que en Snapchat se practica. Entonces, los padres no quieren que, digamos, o no pueden creer que sus hijos e hijas están haciendo ese tipo de cosas. Pero, pasa. Yo diría que las dos cosas, crean, generan, pero sobre todo catalizan. Es decir, lo que permite de repente, al vos poder conectarte con mucha gente, por ejemplo, las cosas que pasan en Twitter no podrían darse, digamos, de no existir Twitter, porque esa sentanidad, esa sensación de comunidad, de estar compartiendo cosas en tiempo real, de estar al tanto de información de lo que está sucediendo, digamos, es no posible si no está la tecnología, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, digamos, algo que no se podía hacer, se empieza a poder hacer, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, los foros, cuestiones que tienen que ver con expresión, ahí lo que permite, le da un lugar para que eso se exprese. Pero, digamos, el sentimiento ya estaba ahí y lo que vos ves es, digamos, en lugar de salir a hacer una encuesta, lo ves ahí por todos lados, lo que la gente opina de tal o cual cosa. Lo que hacemos es distribuimos parte, digamos, de nuestra cognición, la ponemos acá. Es decir, como yo decía, el cerebro, en algún sentido, le gusta descansar, no le gusta estar activado, si hay algo que lo puede recordar por él, ¿no? Entonces, en este caso, el cerebro justamente cumple esa función, es fácil de reencontrar lo que buscás, está ahí, lo llevas contigo, y no tenés la necesidad de estar utilizando memoria, sistema operativo tuyo en esas cosas. Bueno, el problema es cuando no lo tenés. El problema es cuando no lo tenés, ahí, digamos, eso casi que no te pertenece, no lo tenés incorporado. Lo que pasa es que también nuestra capacidad es limitada. Entonces, esto es lo que te hace ampliar tus posibilidades, por lo cual, digamos, sos vos y el dispositivo. O sea, eso es una conjunción perfecta porque el dispositivo hace cosas que vos no haces y vos haces cosas que el dispositivo no haces. Cuando lo usás inteligentemente, la doce potencia. Cuando solo lo usás como una prótesis, digamos, él es smart y vos sos phone. Lo que hace es que, digamos, la tecnología ocupe un lugar en la vida cotidiana que antes no tenía, o sea, tiene un lugar de mucha más preponderancia, o sea, muchísimo más importancia. Por eso me parece, siempre digo que la psicología debe darle mayor estatus a la tecnología porque pasan muchas cosas en las relaciones que tenemos con los dispositivos, pasan muchas cosas que no son explicables solamente por la relación entre las personas.